Bajo el manto de la Virgen de Guadalupe nos unimos como comunidad para celebrar con alegría y fe. La comunidad de Guañacagua, Grande Guañacagua, Chico y las OTBs de la zona invitan a la festividad religiosa de la Virgen de Guadalupe a realizarse en la unidad educativa de Guañacagua. Viernes 6 de septiembre, horas 7 de la noche, misa de vísperas en honor a la Virgen de Guadalupe. Posterior demostración de juegos pirotécnicos, serenata a la Virgen de Guadalupe y presentación de fraternidades. Sábado 7 de septiembre, horas 11 de la mañana, misa y procesión por los feligreses de la Virgen de Guadalupe. Posterior demostración de fraternidades locales e invitadas. Es una invitación del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito y la comunidad de Guañacagua, Grande Guañacagua, Chico y OTBs de la zona. Te esperamos para compartir juntos la fe y devoción en honor a la Virgen de Guadalupe. No faltes. Música Música Música